del ingreso de Eduardo Maldonado en este momento al CCI, a donde se va a realizar la entrega del Premio Nacional Álvaro Contreras. Está llegando, acompañado por supuesto por su familia. Sí, qué bonito. Quienes están felices, orgullosos y agradecidos porque él se le reconoce su trabajo. Vemos a Stephanie, a Eduardo José también presentes. A Gloria Martínez. A Julio Alberto Maldonado, que lo vemos también al lado. Ahí está el licenciado Eduardo Maldonado en compañía de su esposa, la licenciada Melisa Martínez de Maldonado, Eduardo José, Stephanie. Toda la familia ingresando en este momento. Qué bonito, ¿verdad? Orgullosos. Estos reconocimientos son para la familia porque el sacrificio, la entrega, a veces la falta de tiempo que hay en esta carrera que es tan demandante. Ellos son quienes perciben eso, pero estos triunfos también son para ellos. Sí, cada sacrificio es obviamente vivido por la familia. Sí. Pero también cuando se honra, ellos lo disfrutan, lo agradecen y son felices como lo podemos observar hoy. Este reconocimiento, sin duda alguna, estoy segura, Eduardo Maldonado se lo dedica a su esposa Melisa Martínez, a sus hijos, quienes han visto el sacrificio, la lucha, los esfuerzos, las madrugadas que su padre da desde hace tantos años. Y las desveladas, porque sigue madrugando. Y las desveladas también, Cecilia, porque lo mencionaba ya en el editorial que escribió el periodista también Carlos Medrano, y decía, solo aquel que tiene una empresa sabe lo que significa estar pendiente de pagar planillas, de desvelarse, de estar pendiente de tantas responsabilidades y al final es la familia quien ha estado a lo largo de todos estos años viendo el sacrificio desde abajo, desde los inicios del licenciado Eduardo Maldonado, cumpliendo sus sueños y sus objetivos poco a poco. O sea, don Eduardo ha sido constante ese trabajo que ha estado realizando más de 40 años ya. Y él ha dicho, yo me sigo levantando temprano, soy el que más madrugo de todos y al final es un reconocimiento. Y es cierto, eso es innegable. El amor, la entrega, la pasión que don Eduardo le ha puesto a lo que es su casa, HCH, y lo que hoy le permite también ganar este galardón, el premio Álvaro Contreras, gracias a su constante esfuerzo, lucha, sacrificio y entrega. Y hoy se va a reencontrar también con compañeros con los que coincidió en los distintos medios de comunicación a lo largo de su enorme trayectoria. Y vemos también a la compañera Linda Perdomo, la jefa de redes de HCH, las redes son las más exitosas de los medios de comunicación de Honduras. Gracias a la visión de Eduardo Maldonado y al gran trabajo que hacen, por supuesto, nuestros compañeros. Ahí también vemos a Fernando, que le acompañan en esta fecha tan importante. Felicidades al director de Hable, como habla Eduardo Maldonado, por este merecido reconocimiento. Ha recién llegado ya a las instalaciones a donde se le va a otorgar el premio. Pero más adelante, en unos minutitos, va a comenzar justamente la transmisión y podemos observar cómo nuestros compañeros lo están felicitando porque es un día importante. Estamos viendo igual las autoridades del Colegio de Periodistas de Honduras, quienes de manera unánime, en un consenso, decidieron entregar este reconocimiento a Eduardo Maldonado. Bueno, ya en la recta final, solo vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Alejandra Navarro. Tenemos que hacer un contacto con nuestra compañera Alejandra Navarro.